Muy bien, buenas, buenas. ¿Cómo va? Iniciamos la grabación. Acá estamos los profes para comenzar esta charla de estética corporal para nuestra carrera en Cine Institute. Bueno, profe Roxy, tome la aposta. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla informativa que abrimos para aliviarle un poco el trabajo a Laura, para poder explicar un poquito en qué consiste nuestro curso, qué les vamos a ofrecer, y por otro lado también evacuar algunas dudas que puedan llegar a tener, inquietudes que tengan acerca de en dónde inscribirse, ¿Por qué inscribirse? ¿Por qué elegir el Cine Institute? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, hay muchos cursos, ¿por qué ustedes los invitamos a que se unan a nuestro curso de Dermatocorporal? ¿Sí? ¿Hoy es el cumpleaños de alguien? ¿De quién será el cumpleaños? Bueno. Bueno. En realidad los invitamos a unirse a nuestro curso porque tenemos un... como decimos, preparado... Ah, vos vas uniendo, ¿no, Ale? Sí. Sí, sí, sí. Porque tenemos preparado un programa un poco más resumido ahora, ¿sí? Donde vamos a abarcar lo más importante, ¿sí? De, digamos, de la estética corporal, ¿sí? No abandonando nunca, digamos, temas por ahí interesantes, ¿sí? Pero, digamos, siendo un poco más objetivos. Tenemos demos, generalmente tenemos demos en vivo, ¿sí? Y, bueno, que eso también da mucha... enriquece mucho, enriquece mucho al conocimiento, ¿sí? Seguro, seguro. Voy a asentir por las dudas que ahí se escuchen algo. Vamos a empezar, yo te voy a ir preguntando como si fuera un alumno interesado para estudiar Dermatoestética Corporal, porque es algo que llama mucho la atención, sobre todo un rubro que está muy en crecimiento, en constante cambio, en constante movimiento, ¿no? Yo creo que por más crisis que haya, la estética siempre está presente de una forma u otra porque el cosmético está presente en nuestras vidas. A ver, un cosmético es un desodorante, un perfume, un dentrífico, la crema que me pongo, el shampoo con el que me lavo el pelo, es todo. Y ofrecer un servicio de imagen, creo yo, ¿no? De estética corporal en este caso, es muy valioso hoy en día porque muchos de nuestros objetivos como personas individuales es mejorar nuestra calidad, nuestro interior, nuestro exterior. Creo que hoy el mundo está en ese cambio, ¿no? En verse mejor, en sentirse mejor, en hacer algo que nos parezca más adecuado. Bueno, ¿cómo sería la cursada? ¿Qué modalidad de cursada tenemos en este caso, el próximo curso que estamos ofreciendo? ¿Cómo cursamos? ¿Lo cursamos presencial, lo cursamos online? ¿De qué manera? Vamos a cursar online, con la oportunidad, todas aquellas que lo deseen y estén cerca, de poder hacer prácticas, ¿sí? Que vamos a estar abriendo para que puedan acercarse e ir practicando, digamos, todos los protocolos y todos los conocimientos que van adquiriendo. Pero es online, ¿sí? Perfecto. Acá por la plataforma de Zoom, ¿no? Mismo formato. Y en este caso sería la modalidad intensiva, ¿verdad? O sea, cursamos dos veces por semana y dura cinco meses el curso, ¿no? Exacto. Sería la propuesta. Bueno, y no sé si tenés a mano, profe Roque, mientras yo hablo, buscar el programa, si lo tenés por ahí, el programa para que lo compartamos. Así podemos hablar un poco de eso, de qué vamos a ver, a qué está enfocado esta carrera, ¿no? ¿En qué nos vamos a especializar? Bueno, lo tengo para leerlo, si querés. Sí, porque no lo vamos a ver, pero bueno. Bueno, en principio vamos a hacer una diferenciación, ya que muchos de ustedes seguramente son cosmetólogas, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación de lo que es atender en estética corporal, que hay una diferencia. Por otro lado, vamos a enseñarles una batería de evaluaciones, que son súper importantes para poder hacer diagnósticos diferenciales y para diagnosticar, por ejemplo, una celulitis. Todas las celulitis no se tratan por igual. Entonces es necesario hacer evaluaciones, test, que les van a brindar a ustedes esta oportunidad de poder, digamos, diferenciar todo tipo de efectivismos que puede haber. Ya sea flacidez, hipotonía, ¿sí? Con esa batería de test, ustedes van a poder presentarse con el paciente, evaluándolos, y así van a poder armar protocolos súper ricos, digamos, y que sean exitosos, que los conformen a los pacientes principalmente. Que eso es más o menos lo que se busca, obviamente. Así que, bueno, un poco eso. Después vamos a tener todas las maniobras exploratorias que les decía y la batería de test que van a aprender. Después van a tener activos, todo lo que son los activos corporales, y cómo utilizarlos. Sepan siempre que nosotros, más allá de ser un laboratorio, nuestros cursos siempre están apuntados a la excelencia académica. No es que les vamos a enseñar solamente a usar el producto de sí. Nosotros vamos a enseñarles cómo utilizar o qué utilizar para cada efectivismo como activos, ¿sí? Desde la química, cosmética. Así que, bueno, cómo diseñar un protocolo exitoso, ¿sí? Ya que es algo súper importante y esto va a ir acompañado de, primero, poder realizar un test con esas maniobras exploratorias para poder decir qué hago en mi paciente. No todos los pacientes tienen que tener el mismo protocolo. No todos los pacientes tienen que usar los mismos aparatos. O sea, eso se aprende a diseñar de una manera que sea exitosa para el tratamiento, ¿no? Después vamos a tener, vamos a hablar también de obesidad, ¿sí? Muy importante, vamos a hablar de tratamientos de adiposidad localizada, vamos a aprender lo que es el testigo adiposo, cuál es su función, vamos a aprender bien lo que es el testigo adiposo, bien profundamente, así que algo bastante interesante de conocer para poder también brindarle a nuestros pacientes información, ¿sí? Y todos sabemos que la información genera en los pacientes respeto, ¿sí? El conocimiento que ustedes les transmiten al paciente cuando les están vendiendo un tratamiento va a hacer que ese paciente confíe o no en ustedes, ¿sí? Así que bueno, otra cosa muy importante, muy, muy, muy importante, creo que es una de las cosas más importantes del curso, para mí al menos, el que hago mucho foco, es en la aparatología, ¿sí? Tenemos tres módulos de aparatología, tres o cuatro, uno, dos, tres. Tres módulos de aparatología donde se ven, digamos, bien exhaustivamente el tipo de aparatos, qué unidades de medida manejan, cómo se utilizan, hay algunas demos también con equipos, ¿sí? Cómo vender los tratamientos con aparatos, bueno, aparatos de última generación, y obviamente siempre somos abiertos a que si hay alguna curiosidad por parte del alumnado, nosotros evacuamos esa curiosidad, si hay que investigar algo de acerca de algún aparato nuevo que ha salido, y no lo tenemos en este momento, lo investigamos, lo hacemos y les brindamos esa información, ¿sí? Así que lipólisis y lipogénesis, dos temazos también muy importantes a conocer, algo que agregamos este año es masajes, si bien teníamos un módulo de masajes, ahora lo vamos a ampliar un poco más, vamos a dar un conocimiento más activo, algunos masajes específicos, algunas técnicas, que ustedes van a poder aprender y poder practicar, obviamente vamos a tener tratamientos para estrías y cicatrices, tratamientos para la foliculitis, les estoy leyendo para no perderme, algo muy, también muy, tenemos algunos temas bastante interesantes, uno, bueno, que ya les sabe porque hemos trabajado en eso, es el de pre y post operatorio, ustedes saben que formación acerca de esto, no hay demasiada formación en cómo atender un post operatorio, de estrías plásticas, que es algo que nos puede llegar tranquilamente, así que bueno, tenemos un módulo acerca de esto, es bastante interesante, y muy rico, porque van a tener experiencias propias. Acá vamos bien, tenés el mic apagado, tenés el mic apagado, ah bueno, estará hablando. Yo hablaba con el micrófono, por las dos habían cerrado, por los ruidos, no, decía que muy interesante, súper complementario a lo que es la profesión en sí, ¿no? Así que sí, ¿qué más? ¿Algún tema más? Que no se te quedó. Sí, un temazo muy lindo, muy lindo, técnicas de SPA. Técnicas de SPA también es un tema muy interesante para todas aquellas que quieran incorporar, como no tratamientos que son largos, sino como cosas más puntuales, como para ofrecer un servicio diferente, ¿sí? Así que técnicas de SPA es una muy buena salida laboral, sépanlo. Y después también tenemos, a ver, la presentación de un caso final, un caso que van a presentar ustedes, que van a poder llevar a cabo a lo largo de los meses de cursada, y lo presentan como trabajo final, además de tener también un examen. Así que, bueno, eso es más o menos, digamos, un poco del programa que vamos a brindarles. ¿Sí? ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran... Por ahí se nos destapó. Vamos a abrir así como la mesa redonda de preguntas, todas sus dudas que trajeron hoy a esta charla. Así que, bueno, estamos atentos a lo que quieran saber, en algunos detalles, alguna otra información que nos hayamos dicho. Estamos abiertos a lo que quieran preguntarnos. A ver, si surge alguna pregunta ahí. ¿Alguna de ustedes se dedica ya a corporal? O a facial, ¿no? Ya es cosmetóloga también. Quería decirle, abrite el micrófono, para hablar desde abajo, donde está el logo del micrófonito. Ahí está. Sí, yo estudié estética corporal y cosmetóloga. Buenísimo. Genial. ¿Y ejerce eso? Yo acá me dedico en mi espacio. Ah, perfecto. Justo ahora estoy por trabajar, pero bueno, me quería enganchar un ratito. Perfecto, perfecto. Genial. Qué lindo tu espacio. Bueno, muy bien. Excelente, excelente. Acá dice Sandra, que es auxiliar en cosmiatría y ceticista. Seguramente la inquietud puede ser el ampliar la gama de tratamientos que puedan realizar o cosas nuevas que puedan llegar a aprender para poder brindar mejores tratamientos. ¿No? O bueno. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si he tildo. Ahí está. Se me ha ido la pantalla. No, te vemos, te vemos. Está muy bien. Así que bueno, si hay alguna duda que puedan llegar a tener. A ver. ¿Moto? Está bueno la cuestión de que estábamos hablando un poquito del caso, ¿no? Porque nosotros durante la cursada vamos aprendiendo un montón de cosas entre la teoría y las demostraciones prácticas que tenemos. Y después plasmarlo en el abordaje de un paciente, en cómo podríamos ofrecer un tratamiento, cómo lo haríamos. Es súper interesante. Este, porque es incluir todo lo que aprendimos en el abordaje de un paciente real, para que ustedes salgan directamente al mercado a atender pacientes, ¿no? Que es la idea un poco también del curso, porque es una buena salida laboral y hoy en día calculo que es algo muy necesario también. Ah, Mirai Sandra dice que no tenía aparatología cuando ella estudiaba, que era una asignatura pendiente que no le incluía eso, así que perfecto. Bueno, Motoy nos decía que era cosmetóloga también. Perfecto. Aparatos como, por ejemplo, van a tener aparatos como electroporador, radiofrecuencia, ultrasonido, criolipólisis, velasheis, entre otros. Ondas de choque, ¿sí? Son todos equipos que hoy en día están en el mercado, que todas las que se dedican a hacer estéticas generalmente suelen alquilar o tener. Entonces, es necesario conocer cómo funciona esa tecnología, en qué nos sirve, cómo lo podemos vender. Así que, eso es un tema súper interesante. Va a rendir. Tal cual, tal cual. A ver si hay, acá dice, Motoy dice que es solamente cosmetóloga, así que bueno, es una buena oportunidad para poder ampliar tu, digamos, un mercado laboral, ¿no? Exacto, ampliar un poco la cartera de clientes mediante ofrecer otros tratamientos. Porque pasa mucho a veces, como digo yo, que las personas vienen por un anesteticismo o a tratarse por algo particular y después le llama la atención algún otro tratamiento que hacemos, o se interesan por mejorar otra zona o incluirlo también en sus sesiones, ¿no? Entonces está bueno. Es como yo siempre digo, el clásico de que todos nos preguntan por ojeras. Aunque no vengan a hacerse nada que ver, y es para ojeras que tenés, ¿no? Como que siempre la gente se interesa por temas puntuales, bueno, en este caso por cuestiones de la estética corporal también. Así que eso es lo más interesante, poder ampliar nuestro conocimiento para ofrecer más servicios, ¿no? Ya que veo que varias son profesionales. Y si tenemos gente que no es profesional también, la idea es eso, arrancar de cero para ir creciendo en el conocimiento. Para llegar al final. Así que está muy bueno. Lo más difícil a veces es aprender y después poner manos a la obra. Acercate un micrófono. Ahí está. Poner manos a la obra una vez que, digamos, terminaron de hacer un curso o aprendieron la teoría, ¿no? Es importante poder después pasar a la acción y poder ejercer. Hay gente que se la pasa estudiando y siempre tiene ese temor de ejercer. Y nosotros brindamos demos en vivo, ¿sí? Que es lo que vamos a tener. Hacemos unos cuantos temas y después tenemos una demo en vivo. Donde ustedes van a ir interactuando. Y las que vean la grabación, porque también ustedes pueden ver la grabación. Queda grabado esto. Entonces, ustedes pueden ver la grabación y hacer todas las consultas que quieran a través de un chat. ¿Sí? Que les vamos a brindar y que ustedes ahí van a tener la oportunidad de, cuando vean la grabación, decir, ay, no sé, quiero hacer tal cosa, no entendí tal otra. Y bueno, nosotros vamos a evacuar las dudas. Así que, el tema del horario no es algo restrictivo. Porque, ya les digo, ustedes pueden tomar un curso, ver las grabaciones, y por medio de las grabaciones nos comunicamos. ¿Sí? Lo hacemos con muchas alumnas eso, ya que muchos están trabajando en horario de cursada. ¿Sí? Así que bueno. Sí, o mismo, claro, mismo no estar por ahí sujeto a, no sé, por ejemplo, que veo que muchas de acá son cosmetólogas y profesionales de la estética, decir, bueno, me surgió un turno en ese horario, puedo tomarlo, veo la grabación más tarde, me surgió un inconveniente en la familia, con los chicos, con lo que sea. Es muy flexible en ese sentido. Y algo que venía pensando desde el principio de la charla, que no charlamos mucho, lo remarcamos, es que nosotros estamos siempre pendientes a todo lo que ustedes necesiten en los grupos. Nosotros armamos, así como en este grupo de WhatsApp armamos la charla, vamos a tener nuestro grupo de la comisión de la carrera, en donde van a poder preguntar lo que necesiten, donde nos vamos a comunicar por ahí, a mandarles el material de estudio, siempre mandamos información o cosas que nos parecen interesantes también. Y queda también como una cuestión de apoyo para ustedes durante el curso y después, porque la verdad que tenemos grupos de muchos años que seguimos en contacto para los que necesiten. Y me surgió esta duda, tengo este paciente, me llegó esto que no me acuerdo. Y entre colegas, inclusive, se va armando una comunidad linda. Siempre los grupos tienen muchos compañeros que después quedan en contacto y está buenísimo armar también una red de profesionales, ¿no? Así que eso me parece importante. Compartir experiencias, dudas, ¿sí? Así que generalmente se forman lindos grupos. Y a veces, aunque no se vean, porque a veces están, como ahora, que están la mayoría con la cámara apagada, mediante los chat hay un, como es, se arma una comunidad linda. Así que tenemos grupos de hace un montón, como dice Ale. Así que, bueno, la idea, la invitación está abierta para que se inscriban, ¿sí? Y aprovechen la oportunidad también de tener profes que tienen experiencia en esto. Nosotros hace mucho que estamos trabajando, trabajo y vivo de esto, que es algo importante, ¿no? Así que, bueno, nos podemos brindar muchos tips, mucha información, mucho desde la experiencia también, ¿sí? Obviamente toda la teoría, pero también la experiencia es muy importante para poder tener menos errores, tal vez, o tomar algunos atajos. Está bueno eso. Bueno, obviamente contarles también que dentro del Cine Institute, toda la info que armamos, todos los apuntes, todo el conocimiento que les damos, siempre tiene una base científica, una base académica. Todos los profes del instituto que se van a cruzar con ustedes, la gran mayoría, todos somos técnicos en cosmetología, agresados de la UBA o de alguna otra universidad. Bueno, después tenemos a la licenciada Torreiro, que también la van a ver seguramente en algún momento, por qué no en alguna clase, que es bióloga, también nos acompaña, y química cosmética. Y siempre, también, además, somos docentes de esas universidades, de nuestras propias carreras. Entonces, también está bueno porque todo ese material que compartimos, lo damos de la misma forma, así que toda la info, es info, como decimos, académica, que tiene un respaldo, y recibe la misma información. Y un grupo un poco más, obviamente, de ayuda, porque imagínense que en la Facu somos un montón. Bueno, y además, como dice Roxy, también tenemos la experiencia de estar de lleno en este mundo, dedicarnos a esto también. Roxy, como dijo, actualmente también se dedica hace muchos años a la atención de postoperatorios, de pre y postoperatorios, trabajando con cirujanos plásticos, que no es menor, es muy interesante conocer al paciente desde ese punto. Poder enfocarse en la belleza y en la estética, y también enfocarse en la salud, en el acompañamiento, en el trabajo con un médico. Nos ha pasado mucho, que si bien el mundo del auxiliar, en medicina y demás, es bastante complejo, bastante particular, tuvimos un montón de profesionales que se contactaron con dermatólogos, con cirujanos, que recibieron pacientes, que pudieron hacer trabajos en conjunto, y nada. Nosotros felices, que esa es la idea, el legado un poquito que dejamos a nuestros alumnos. Claro, sí, sí, tal cual. Así que, bueno, si hay alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, tal vez las preguntas surjan cuando después pasen la grabación, así que van a consultar ahí, seguramente. A ver, acá dice, hice la capacitación presencial. Ah, está bien. Sí, Sandri, siempre, hasta hace mucho también que hablamos con Sandri, nos conocemos. Ah, de hilos, buenísimo. Siempre estamos atentos, tratamos de estar siempre disponibles, obviamente, y para eso estamos también, chicas, en nuestro trabajo. Así que hay que, como digo yo, en cualquier lado, cuando alguien te atiende en la panadería, o cuando vas a comprar, es tu trabajo. No te queda otra opción para pasarla bien, uno, que pasarla bien también, ¿no? Así que eso tratamos, tanto en las clases, como siempre que nos comunicamos por afuera. Es la idea. Además de todo, tener un rato para nosotros, ¿no? De despeje y de concentración en nosotros mismos. Así que, bueno, está bueno dedicarnos un poco al conocimiento, ¿no? A seguir sumando experiencia, que es la idea. Bueno, les vamos a pasar también por el grupo para que sepan exacto la información de la próxima cursada, la que está arrancando ahora dentro de poquito, que es el intensivo. Les vamos a mandar la info. Y por inscripciones o dudas de agarcele, modalidad de cursada o alguna otra cosa, que por ahí nosotros los profes no estamos tan metidos en eso, sí van a tener a Laura, que es quien está detrás del teléfono de Sina Administración, que es por el que se anotaron acá. Así que ya todos lo conocen, ya todos habrán chateado. Así que, bueno, nada. Abiertas las invitaciones, como decía Roxy recién, para que se puedan sumar. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver si es cierta el interés. ¿Dudas acerca del programa? ¿Alguien, alguna, quiere hacer alguna pregunta acerca de algún tema que por ahí se me escapó? Creo que no. Pero bueno, los esteticismos básicos que se conocen, más todo lo que es aparatología, más lo que hicimos de masajes, más las técnicas de spa, más postoperatorios, más, bueno, algún tema, que es un tema que incorporamos como algo nuevo, que engloba muchas de las cosas que vamos a ver en el curso. Así que, bueno, creo que es atractivo, interesante, me gustaría que les guste como nos gusta a nosotros. Así que, bueno, está hecha la invitación y las hacer a más. Perfecto. Perfecto, perfecto. Yo creo que el programa tiene eso, ¿no? Que está bien completo, sobre todo para poder abarcar varias áreas, porque, como decimos, la estética es muy amplia y hay un montón de cosas que podemos ofrecer en nuestro gabinete. Así que, bueno, eso, esperamos poder cruzarnos con ustedes para vernos en las clases. Y, bueno, no sé si a veces tenemos en las charlas alumnos que ya están inscriptos y vienen a escuchar un poco a ver cómo va a ser la cursada. Así que también, si ya se inscribieron o están por hacerlo, bienvenidos a esto que los que conocen saben que es una gran familia, ¿no? En Cine Institute. Así que, bueno, cualquier duda, consulta, obviamente que por el grupo de WhatsApp que esté abierto, vamos a estar respondiendo por ahí, además de pasar la info también. Repetimos por las dudas que son, entonces, dos veces por semana, que las clases quedan grabadas, que hay un grupo de WhatsApp donde se pasa el material, donde se pasan las grabaciones, que hay después, se van a abrir más adelante prácticas para que ustedes puedan realizarlas, para que puedan presenciar en el caso de que quisieran, pueden tomar clases de prácticas que van a ir abriéndose durante el año, que consta de un examen escrito y un trabajo final para recibir el diploma. y, bueno, creo que no estar olvidándome de nada más. No, no mucho más. Las instancias de exámenes, en este caso serían dos, una instancia intermedia, que es el parcial, que es bastante sencillo de los primeros temas que veamos, y después se vuelve a repetir la misma modalidad para el final y la presentación como estábamos hablando del caso. Todo igual lo vamos resolviendo siempre en la cursada y las vamos ayudando, les mandamos ejemplos de, como decía la profesora Roxy, de autoevaluaciones, o ejemplos de cómo hacer el trabajo, obviamente coacheados, así que por eso no hay que preocuparse. Bueno. Bueno, muy bien, entonces si no hay ninguna otra duda, ninguna otra consulta, que nos hayamos olvidado, creo que no hay mucho más, así que bueno, queda pasar la info y estar atentos a lo que necesiten. ¿Sí? Los esperamos, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Y siempre, siempre disponibles para lo que necesiten, ¿sí? Por el grupo nos seguimos comunicando. Gracias a ustedes por estar, por tomarse este ratito, acompañarlos, de charlar con nosotros, ¿eh? Así que bueno, sería un gusto recibirlos y recibirlas. ¿Bien? Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, chicas. Si hay algún chico también. Bueno, excelente, entonces nos vamos encontrando por el grupito de WhatsApp. Adiós. Gracias, chicas. Nos vemos prontito. Adiós, adiós. 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 Adiós.